Estamos en los equipos de Avellaneda, te parece, pero en este caso para la cara opuesta, porque Racing, si bien también es bastante irregular en el campeonato, cuando gana lo hace por goleada. Sí, Racing es de esos equipos que siempre te genera duda cuando lo vas a ver, no sabes cómo va a terminar lo de Racing. Aquí vemos una jugada de Milito para sacarse el sombrero, en este caso la repetición nos va a demostrar el movimiento, que es un placer ver a Milito para un delantero. Vos como delantero, eso es algo que se aprende en Europa. Sí, ahí lo seguimos un segundo, a más ir para afuera cuando prácticamente el defensa sabe igual que él va a terminar cortándose el primer palo, ir en búsqueda de ese anticipo, él igual lo termina anticipando y termina haciendo el gol. Racing después encontró con la apertura del marcador y con, en este caso, Centurión, que termina siendo decisivo en algunas jugadas, Bou, que está pasando por un gran momento. Un estudiante prácticamente desconocido porque siempre sabemos que el orden y la disciplina es uno de sus grandes atributos y en este caso no se le pudo decir de que ha sido un equipo ordenado, por el contrario, ha sido un gran gestor. Le faltaron sus signos vitales. De todo lo que generó Racing, acá lo vemos nuevamente, como lo decíamos antes, cinco jugadores corriendo para atrás, observándole la camiseta al rival, algo que nunca es recomendable ni es bueno, obliga al defensa a tener que retroceder, en este caso Milito, que su calidad lo lleva a tratar de buscar un ángulo como para tratar de conseguir el gol, pero siempre hemos encontrado a que la defensa de estudiantes se ha encontrado en muchos casos con mucho espacio y corriendo hacia su propio arco, algo que no es recomendable. Me parece que le sentó cómodo el partido a Racing. Ha encontrado los espacios, gente rápida, los cambios han sido un acierto para, en este caso, para Coca, donde siempre es tan difícil. Un hombre rápido como Auche, cuando entró, se pudo manejar bien por las bandas, por afuera, y en algún punto él le tocó ser el asistidor para Bowe. Luego, con el correr de los minutos, terminó siendo la situación a la inversa, donde Bowe terminó asistiendo en forma buena a Auche y pudieron llegar a obtener un triunfo que verdaderamente le da la ilusión como para volver a ponerse en el partido. Un detalle, Seba, así como vos decías, y coincido plenamente, que un gol a Independiente no le cambia su formato para jugar el partido, ya sea a favor o en contra. Racing sí parece un equipo muy distinto cuando convierte el primero o cuando lo recibe. Sí, totalmente. Cuando puede abrir el partido me parece que pasa a ser otro Racing, desde la tranquilidad que se gesta en sus propios jugadores. Me parece que pueden dominar mucho más el juego, lo empiezan a controlar, y no está esa ansiedad de ir a buscarlo. Algo que lo vimos la semana pasada con Rafaela, donde nunca pudieron abrir el tanteador, y los minutos empezaron a hacer una desesperación, lo terminó perdiendo injustamente cuando no lo merecía el fin de semana pasado. Este fin de semana pudo ganar y otra vez parece que se mete de vuelta, por lo menos en los que intentarán darle combate o alcance a River. Sí, hay un lote ahí de seis o siete equipos que juegan con el rival de River en cada fecha, esperando a ver si el equipo de Gallardo se ve algo en el camino. Hace dos semanas hablábamos de Mancuello, goleador del campeonato, que se sumaba a la línea de Teo Gutiérrez. Ya hay que hablar de Bob, otro de los que está teniendo un muy buen torneo. Sin ningún lugar a duda me parece que ha encontrado confianza, ha encontrado el respaldo del entrenador, que lo deja con el correr de los minutos en campo, y que le está devolviendo eso con goles. Me parece que no hay nada más importante para un delantero. Sabemos de su calidad, de todo lo que él puede generar dentro del campo. Por suerte lo puede lograr, que es algo que no es fácil. Cuando termine el campeonato, vamos a parar la pelota y vamos a poner en el análisis de Sebastián algo que ya es muy nítido. Ante la ausencia de descensos, el promedio continúa, pero ante la ausencia de descensos, y probablemente el recambio generacional de entrenadores, estamos teniendo ahora sí, de verdad, un buen campeonato, con partidos en los cuales los equipos se arriesgan, y esto ayuda muchísimo para los espectadores. Sea un placer, como siempre. Y muy bien, muchas gracias. Hacemos una pausa, Gaby. Así es, pero no somos andes ahí, que nos queda mucho para compartir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!